Muchas gracias Salvador, muy interesante la presentación, son las 6 y 5, 7, pues abrimos la sección de preguntas y respuestas, pero invitamos solo un par de preguntas. Gracias. La primera es con relación a la parte de la introducción. No sé si el dibujo, 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 el dibujo. para poder hablar de todas las medidas de su colegio. El presidente de la Secretaría de la Universidad de Madrid tenía que recordar información, procesarla, para hacer un análisis de su colegio, que no tiene una posibilidad de hacer qué implica el término de tiempo y de costo. En términos de costo, ¿qué pasa a la vacuna? Gracias. 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 Francisco, para el tema de cambio climático. Yo voy a concentrar en dos temas. Un comentario sobre lo de Tabasco, pero primero, atendiendo el tema, varias veces nos han preguntado, en el caso de México, qué pasa con la incorporación. Y aquí está mi amigo Alberto del Perú, que también es una inquietud bastante valiosa que ha externado, de la incorporación de la variable de cambio climático en el tema del análisis de riesgo. Sin embargo, la experiencia de México nos dicta que, aún no teniendo una definición, bueno, el análisis de riesgo que en México se hace ya tiene un enfoque probabilista para hacer una definición adecuada y poder definir cierto tipo de inversión en la parte de inversión pública. Sin embargo, la fórmula a la que estamos convencidos es que en lo que llegamos a una definición, o la respuesta concreta es no hay una definición aún de cómo incorporar esa variable de cambio climático. Lo que sí es un hecho es que creemos que en lo que caminamos allá hay que tomar una serie de decisiones de este tipo, tal que podamos ir haciendo la mejor posibilidad de inversión. Es bien cierto que a la hora de que se hacen este tipo de inversiones y estás con los expertos y dices, oye, bueno, dado el análisis probabilista, tenemos que hacer una inversión de tal tipo y ahí es donde salen escenarios conservadores que los propios expertos dicen, no, bueno, pues en vez de un periodo de retorno para tal tipo de infraestructura de 500 años, pues vamos a construirlo de mil, ¿no? Sin embargo, es un tema más de percepción, de sensibilidad, de precaución, no lo sé, en el que tú estás contemplando en teoría una variable adicional por el efecto de cambio climático, porque efectivamente ya con un análisis probabilista que tú haces, en teoría tienes contemplados todos esos elementos o suficientes en términos de vuelta de un evento de esta magnitud. Entonces, eso podría comentar sobre el tema del análisis probabilista y el tema de cambio climático. Sobre el tema de Tabasco, le diste efectivamente a un punto muy positivo, porque el siguiente paso después de presentar, Raúl, este proyecto, decíamos que sería muchísimo más positivo, pero por otro lado no lo decíamos, que hubiera un evento similar en el que los costos evitados fueran al menos de la misma magnitud, entonces ahí sí te das cuenta que sin haber vuelto a invertir el mismo nivel de recursos para construir obras de protección, al final del día, entonces ese costo evitado fue mucho, el radio fue efectivamente mucho más eficiente. Ahora, cabe señalar que lo que además ha permitido esto, que ver que haber invertido un billón de dólares para obras muy específicas, nos ha permitido cada año dar un mantenimiento específico a este programa. Es decir, este programa VIVE no solo se mantuvo durante 2008 y 2009, ha cambiado de nombres por cuestiones políticas, pero eso no importa, lo que se ha mantenido es que con un buen análisis de riesgo se ha podido sustentar que cada año se dediquen recursos adicionales para darle mantenimiento, quizás expandir un poco más las obras, etcétera. Esa es una parte positiva, yo creo. Gracias. Me voy a referir muy brevemente a dos de las consultas. La primera, cómo identificar en el análisis costo-beneficio lo que significa incluir el concepto de la variable de reducción de riesgo a desastres. Bueno, básicamente, por lo que expuse en el modelo nuestro, al ser, como lo mencioné, prácticamente incorporada la variable desde la génesis misma del sistema y en los proyectos igual desde su propia concepción, no tenemos, digamos, como norma hacer esos ejercicios comparativos de dos escenarios con y sin la variable de riesgo de desastres en términos económicos cuantificada e incluida. Sin embargo, sí hemos hecho un par de ejercicios, básicamente de algunos proyectos muy particulares, no con el objetivo de generalizar la respuesta, pero sí para hacer algunas mediciones y es bastante significativo los datos que hemos encontrado en esos dos proyectos. Sin embargo, no quiero generalizarlos y más bien me voy por la respuesta a una conclusión de que todos los proyectos tienen incluida esta variable. Entonces, en todos los proyectos, en los diferentes análisis que hacemos costo-beneficio, podemos garantizar que ya se han contabilizado como parte de los costos del proyecto y de la misma proyección y beneficio social que se tiene. Por otro lado, sobre la pregunta de cómo incorporar la parte de cambio climático en la inversión pública, bueno, al igual que Salvador en México, nosotros todavía tampoco tenemos la respuesta. Sí hemos hecho, pues, digamos, algunos intentos de acercarnos, pero todavía, ustedes vieron, lo tenemos como un reto. Estamos en ese proceso de identificar algunas medidas para poder hacerlo, pero en términos generales coincido que tal vez la aplicación y por ahí vamos de algunos modelos probabilísticos muy, muy de largo plazo podrían generarnos algún tipo de modelaciones para desarrollar algún tipo de instrumentos más específicos que permitan hacer este tipo de mediciones y contemplaciones. Por el momento estamos en ese proceso y todavía para nosotros es un tema no resuelto. Gracias. 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 Nice over group Sí, sí, efectivamente. En Costa Rica hay ese tipo de iniciativas, de investigaciones, básicamente de los centros académicos de las universidades haciendo algún tipo de aportes y algunas otras instituciones, incluso estatales, trabajando directamente en ese tipo de inversiones y son iniciativas que se están dando. Y es donde se está generando, digamos, algún tipo de conocimiento orientados en un mediano plazo a resolver la temática. Básicamente, instituciones de educación superior y centros de investigación de esas instituciones con algunos proyectos pilotos. Gracias por ver el video.